Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Y si no es así, muchísimas gracias por darle click a este vídeo. Como se pondrán cuenta en el título, hoy les voy a estar mostrando mi vanity y también es una actualización de mi colección pues de maquillaje. Ay no manches, estoy bien emocionada porque desde hace bastante tiempo, aproximadamente tres años, quería un vanity y por fin me lo pude comprar. Y pues voy a estar mostrándoles cómo es que ordené y pues también mi colección pues de maquillaje actualizada. Y pues si quieren saber qué tanto tengo de maquillaje, sigan bien. Bueno, voy a comenzar con lo que es la parte de aquí enfrente. Aquí en la parte de aquí del vídeo traté de colocar pues lo que está más a la mano, por así decirlo. Y pues también lo que, pues más que nada los labiales que era lo que me podía caber porque pues tiene divisiones todo esto de aquí. El vanity tiene banquito, es algo que me gustó bastante. Entonces déjenme, les voy enseñando por secciones. Bueno, voy a comenzar mostrándoles lo que es este cajón de arriba. En esta parte tengo delineadores. Aquí tengo los labiales que no llego a utilizar casi. De esta, de este lado en esta sección tengo mis aretes y estas pestañas que son las que utilizo más. Y acá tengo correctores, este de ultramo que es un pegamento para lo que es el glitter y todas esas cosas. Y tengo este, este lápiz NYX. Esta que es una, ahí no sé cómo se les dice, es una tinta de color. Y pues sí, esto es lo que tengo de este lado. En el cajón de abajo, en el cajón que está abajo tengo mis pestañas que la mayoría son de las de Google Ashes. Que estas de aquí son unas que compré hace tiempo donde no tenían ya ninguna pestaña. Y compré esas chinas, pero la verdad ni las utilizo. Y estas de acá son de las que tengo acá arriba. Ya ni tengo ningunas, nada más tengo el empaque ahí. Pero voy a colocar las pestañas ahí para que no se maltraten. A mí mis favoritas son de la marca Google Ashes. La verdad se las súper recomiendo, me encantan. Estas de aquí son unas que me regaló mi hermana. Que son, que no sé qué marcas serán, pero la bandita casi no me gusta. Como que está incómoda. Esta de aquí, estas son unas pestañas muy, muy dramáticas. Que son de una muchacha de aquí donde yo vivo. Entonces son como que más para... Bueno, siento que son para maquillajes como que más dramáticos, como para una foto y ya. Y estas de acá son las de Google Ashes. Que también se hacen bien dramáticas. Que son las que utilicé para el maquillaje que hice el día de hoy. Que fue como de un payaso. Y pues sí, aquí es donde tengo mis pestañas. Si se dan cuenta, pues yo no... Casi no tengo tantas pestañas. Pero a comparación de antes, pues sí. Sí tengo más. En la parte de abajo, creo que no es maquillaje. Ah, no, sí, sí es. Ya me acordé. Aquí en la parte de abajo, bueno, tengo lo que son fijadores. Que es este de aquí, este y el de acá. Este es un tónico. Este también es un tónico. Aquí lo quise poner. Este es un... Limpiabrochas. Y pues este es un agua... No, una loción desmaquillante. Y aquí puse mis ligas, que son el cabello. También coloqué mis esmaltes porque pues no había otro lugar para colocarlo. Y pues lo que es el quita esmalte. Parte de acá abajo ya tengo lo que es cremas, mascarillas y cosas así como... Bueno, no tiene nada que ver con maquillaje, pero bueno, se los quise mostrar. Y vamos a pasar al siguiente lado. En este cajón, que es en el del medio, es donde tengo más labiales. Que son los que pues llego a utilizar un poquito más. Que es este de Maybelline, que es el que me encanta muchísimo. Este de Lyones, de Beauty Creation, que también me gusta mucho. Aquí llega a empalmar porque no cabían. Este es de la marca... ¿Qué? ¿Cómo se llama esta marca? Elia Colors. De Sanillé, también que salen buenos. El de Nars, de estos de Saison, un Jafra, que este... Ya les había comentado que está como pegostioso y no me llega a gustar tanto. Este también es de Elea Colors, es de Sanillé y los glosses de Dos Fruta Loca de Italia Deluxe. En esta parte de acá pues tengo lo que son las esponjas que las tengo que lavar porque están bien cochinas. Tengo aquí mi enchinador y esta cosita que es para pegar la pestaña postiza con tu natural. En esta parte de acá tengo estas sombras líquidas de la marca Italia. Este goterito que es de Clean Color para hacer tus sombras líquidas o para que dure más tu base. Este rubor de la marca Italia, que es el único que tengo. En líquido. La paleta de contornos de bisuque no puede faltar, que ya la tengo bien, miren, bien cochina. En esta parte de acá tengo lo que son mis primers, que son este de Elf, que me ha gustado bastante. Este también de Pink Up me gusta mucho. Este de Beauty Creation casi no me gusta, pero bueno, ahí lo tengo. La prebase de Beauty Creation que la verdad me gusta muchísimo. Este gel de cejas que es el de Pink Up, que es el que me ha encantado muchísimo, que es el que utilizo. El de NYX. Acá tengo máscara de pestañas, el delineador y acá también tengo una máscara de pestañas de la marca Bisú. De este otro lado tengo lo que es para las cejas, que este no lo he probado. Iluminadores. Iluminadores. Fíjense que no tengo rubores, nada más tengo este en líquido y el que viene acá en esta paleta. Y pues este, esto está nuevo de hecho. Y estos de aquí, este nada más es el que he utilizado, que son los de la marca Italia de Luz, que están bien lindos, la verdad, están bien padres. Y este también está nuevo, ni lo he utilizado, es de la marca Docolor. Viene un bronceador y un iluminador. Y pues el iluminador de Wet n Wild. Y pues es todo lo que viene en la parte de acá arriba. Me gusta mucho que viene así por secciones. Y así pues no se llega a como desacomodar tan fácilmente, según yo. Ahorita lo tengo yo muy ordenado, pero vamos a ver. Bueno, de hecho sí, creo tenerlo así siempre porque no me gusta tener así como que un regadero. Vamos a pasar de este lado que es el derecho y aquí tengo lo que son mis polvos, que este es el de Yuya, que es el anterior video para que pasen a ver la reseña. El de Air Spoon y esta pues es una base en polvo, que aquí la tengo. De este otro lado tengo lo que es acá más, pues son como glitters, hojuelas también son. Estas de acá y las de allá. Estas son unas piedritas. Aquí tengo un gel nuevo de NYX. Y ¿qué más tengo por acá? Ah, tengo también abajo de este un jabón de la marca Sanille, de la talla iba a decir. De este lado tengo mis bases. Yo son las únicas que tengo, que es esta de Maybelline, que es la Fit Me, que me gusta bastante. Ese de acá, que es la de Beauty Creations. La L'Oreal, que es la infalible. Esta de Pink Up, que me ha encantado muchísimo. Ya la tengo bien gastada. Y esta que es la de Yuya, que está a mí. Yo tengo un amor y odio sobre esa base porque me gusta el empaque, pero no me gusta que no sea mate. Esta de aquí es de Adara, que no la he probado. Tengo que probar esta con el de las cejas y el iluminador. Aquí tengo un polvo de Beauty Creations, la base en polvo. Aquí tengo también lo que es mi contorno de ojos, de preciosa. Y mi ácido hialurónico con niacinamida. Bueno, niacinamida con ácido hialurónico, que pues esto lo tengo más aquí para la mano. Y bueno, así es como está este cajón de acá arriba. Vamos a pasar a lo que es la parte de acá abajo, que aquí tengo como, se puede decir como el skin care también, parte. Y mis perfumes, no pueden faltar. Tengo mi bloqueador solar, que este la verdad me ha gustado bastante, que es este mate y pues es para cara nada más. Mi gel que se llama Dalatina, que este lo utilizo cuando me llega a salir pues un granito más, como más grandecito. Mi desodorante aquí lo tengo, mi crema facial y mis perfumes que son de Jafra. Fíjense, tengo puros de Jafra. Me debería de patrocinar ya. Y más por los diablitos. Aquí tengo mi espejo, que es el único que tengo ahorita, porque el otro que tenía se me rompió. Y en la parte de acá abajo tengo mis paletas de maquillaje. Se pueden dar cuenta que yo tengo muy poquitas. Es lo que le estaba diciendo a mi mamá, que la verdad no tengo muchas paletas de maquillaje. Aquí sí agregué varias nuevas, creo que sí, después de la última actualización que hice, se las voy a mostrar. Miren, esta de acá es una paleta que me gané en un sorteo, esta ya la tenía. Y pues es así, las voy a mostrar para que, si les interesa, pues para que las antoje y las compren. Estas son como que más metálicos, siento yo, pero tiene estos tres, ah no, son cuatro mates. Son tonos bonitos y es bonita la pigmentación. La marca es, creo que esta de aquí. Creo que sí, la verdad no conozco la marca. Tengo también esta, que es la única de la marca Perplex. Esta la siento como que más, ahí se desenfoca bien feo. Tiene así como tonos más moraditos, así, por eso casi no la llego a utilizar, pero tiene muy, muy bonitos tonos y la pigmentación es bastante buena. El rosa, ese fuchsia, tu nombre, ese te queda pigmentado el párpado. Pero bueno, también tengo esta, que es de la marca Root Cosmetics, que es la única que tengo de esta marca. Esta está pero preciosa, en verdad. La he estado utilizando bastante y vean, los tonos están bien lindos. Ya la tengo gastadita, vean. Está muy, muy, muy bonita. Lo que son los tonos metálicos, así, miren, este de acá de la orilla, el Housh, es como un tornasol. Es lo que me gusta, que se hacen los tonos como tornasol. Y la pigmentación también es muy buena, no es casi polvosa. Y es esta de aquí, que es la Carry Free. Pasamos a la siguiente, que es la de Luis Torres, que no puede faltar. Fíjense que yo me deshice del empaque. La debería haber guardado para conservarla en buenas condiciones. Esta de aquí ya la tengo también ya algo usadita. Vean. Bueno, más que nada, el tono este de aquí. Este es el que he usado un poquito más. Y este que me encanta, que es Leopoldos. Vean, ya está como el pan. Ya se ve ahí el pan. Y bueno, es una paleta que en verdad me gustó bastante. Tiene muy bonita pigmentación. Los metálicos están preciosos, preciosos. Nada más que esta es ya muy difícil de conseguir lo que es esta paleta. Pero si buscan muy bien ahí por ahí, la pueden llegar a, pues, conseguir. Pero sí, está muy bonita esta paleta. La siguiente es esta de la marca Vivella, que es la Lotus Love. Esta sí la tengo con lo que es el cartón. Déjenme sacarla. Y esta viene de la manera así. Y pues se abre. Y vean. La tengo ya gastadita, pero porque me estuve haciendo lo que son los delineados con el que les digo, el que les enseñé hace ratito, que es el... ¿Cómo se llama? El goterito este para hacer las sombras líquidas. Y le raspo. Y es así como lo estuve, pues, desgastando más esta paleta, que es la que tengo en Project Pan. Y pues sí, ya. Vean. Ya la tengo gastadita. También en aquella sombra esta de aquí. Ya también está gastadita. Es bonita la pigmentación de esta marca. Nada más que sí siento que los tonos como que no son mucho lo mío. Pero sí están bonitos. La verdad sí me gustó. Y es una paleta que le puede sacar mucho provecho. Nada más es como que, pues, que le tienes que, tienes que quemarte acá el coco para sacar ideas. Porque siento que al verla así, como que no, no se me vienen muchas ideas. Pero sí está muy bonita. Y pues sí, es la única que tengo de esta marca de Vivela, que es hermanita, pues, de Beauty Creations. Vamos a pasar a esta que está preciosísima, que es la última que he adquirido, que es de la marca Beauty Creations, que es la nueva Tismi, que la renovaron. Esta sí la tengo con su... con su cajita. Vean, ya le quité lo que es la cajita. Y pues si no la conocen, aquí se las presento. Vean, ya todavía la tengo hasta con su plastiquito. Y este de acá también. Me gusta conservarlas cuando están nuevas para que no se manchen. Pero vean, estos tonos están preciosísimos. Ay, disculpen si los muevo mucho. Estoy tratando de no moverlos mucho. Pero vean, quiero mostrarles qué bonitos están los tonos. Ese Lutz, el de aquí, yo había visto en la otra paleta que estaban como que bien sueltecitos y no me gustaba para nada. Entonces, por eso es de que la llegué a comprar otra vez. Y aparte que la anterior se me echó a perder. Entonces es lo que me gustó. La pigmentación de los metálicos está muy bien. Pero si tú tienes ya la otra paleta, pues creo que no viene el caso que la compres otra vez porque no es mucho el cambio de fórmula. Pero pues más que nada por el empaque sí. Sí se las recomendaría. Y sobre todo esta que sí cambió. Creo que este también cambió el tono un poquito. La siguiente es esta de la marca The Color que es en colaboración con Paola que se llama Kawai Doll. Y pues la paleta se llama Kawai Doll. Esta paleta tiene una pigmentación tremenda. Ay, disculpenme. Miren, se ve que la utilizo bastante. No, hombre. Está preciosísima los tonos. Una pigmentación excelente. Lamentablemente esta paleta ya está fuera de... Ya no está disponible. Creo que ya no. Y la verdad... No, estoy enamorada de esta paleta. En verdad me encanta. Y no sé qué voy a hacer el día que se me lleguen a terminar los tonos estos más coloridos que son... Cuando tengo que utilizar una paleta colorida es a la que me voy. A esta de The Color. The Color es muy buena marca y la pigmentación es muy muy buena. He escuchado también que es muy buena de otros... De otras personas. Y pues esta es la única que tengo de esta marca. Pero sí está preciosa esta paleta. Y por último, en este cajón tengo la paleta de Rosy con Beauty Creations. Que esta paleta... Ay, no. Estoy enamorada de esta paleta en verdad. Yo voy a conservar lo que es esta cosita de... Esta cosita, ¿cómo se llama? El cartoncito porque... No, yo quiero en verdad conservarla. Y bueno, déjenme abrirla por si... Si es que no la conocen, pero lo dudo porque pues... Lo dudo, pero se las voy a enseñar para antojárselas y que la compren. Y es así como viene la paleta. Es de un empaque blanco y es muy fácil de limpiar. Yo aquí la tengo un poquito sucia, pero es bastante, bastante fácil de limpiar. Y al abrirla viene de esta manera con su espejo acá. Aparte, acá arriba, yo le tengo esta cosita para que no se llegue a manchar. Porque si son bien polvositas las sombras y vean qué bonita pigmentación tienen estas sombras. O sea, al momento de verlas están preciosísimas, en verdad. Ahí se pueden dar cuenta que he estado utilizando pues la gran mayoría. Si hay algunas sombras todavía nuevas. Bueno, que solamente les hice el swatch, pero están hermosas. En verdad estoy enamorada de esta paleta. La que he estado utilizando más es la Tizmi nueva y esta. Y la sombra que he estado usando más en 5M. Y foco. Ahí se pueden dar cuenta. Están preciosas, en verdad. Y vamos a pasar al siguiente cajón. Vean, este es el cajón donde tenía estas paletas que les enseñé. Y el último cajón es el de también pues paletas de maquillaje. Vamos a pasar a lo que es la última parte de esta sección que son también paletas de maquillaje. Ya son poquitas. Las voy a estar sacando para mostrárselas en este lado. La primera es esta de la marca Amoros, que es la única paleta que tengo. Yo tenía más paletas de esta marca, que es una marca que me gusta bastante, pero se me echaron a perder. Y esta es la única que tengo. Es una paleta bastante, bastante colorida, que siento que esta es perfecta para verano. Me recuerda mucho al verano. Bueno, tú puedes utilizar las paletas cuando quieras, ¿verdad? Pero esta es como que bien ideal para verano. La pigmentación es buena. Es muy buena. Los metálicos también. Pero lo que no me gusta es que son como que algunos metálicos como estas de aquí, como que se parchan, no sé. Están raras. Pero están bonitas. Me gusta cómo se ven y los tonos son lindos para lo que son los moraditos, que son las fórmulas como que más difíciles. No se parchan. Tienen bonita pigmentación. Y pues sobre todo son económicas. La siguiente es esta de la marca Beauty Creation, que es la Ariel. Y esta también la tengo con su cartoncito. Déjenme abrirla. Y bueno, así es como está la paleta. Es igual a lo que es la cajita de acá. Vean, ya la tengo bien sucia. La tengo que limpiar. Y bueno, al abrirla también la tengo con el plastiquito porque sí se mancha mucho. Vean cómo está de acá arriba el plástico. Es una paleta muy linda. La pigmentación es muy buena. Los metálicos están preciosos. Yo les hice una reseña hace algún tiempo y yo creo que esta ya la conocen. Fíjense que no tuvo tanta promoción. Siento que no. Pero sí es muy bonita. A mí sí me recuerda a lo que es Ariel. Y es bastante colorida. Pero algo que pasa con esta paleta es de que al momento de verla así como que no sabes ni qué maquillaje vas a hacerte. Bueno, a mí me pasa eso. Pero sí tiene muy bonitos tonos como que tiene más lo que son tonos moraditos y lilas, rositas. Es lo que como que resalta más de esta paleta. Pero todas, todas, todas las sombras, las diferentes fórmulas son muy, muy buenas. Siento que Beauty Creation ha mejorado muchísimo. Y la pigmentación, sobre todo del rojo, no. Está precioso en verdad. La siguiente es esta de la marca Beauty Creation de igual, que es la Frida. Que esta es famosísima. Vean, está ya gastadita. Ya la utilicé por un buen tiempo. Porque la metí en mi Project Pan. Fue la que estuve utilizando. Y pues se pueden dar cuenta los tonos que más llegué a utilizar. Estas sombras yo siempre las recomiendo para quienes vayan comenzando. Es una paleta que no es nada difícil de trabajar. Y tiene muy bonitas tonalidades. Y la pigmentación también es muy buena. Y sí, esta paleta es una de mis favoritas. Ya casi terminamos. Y esta es igual de la marca Beauty Creation. La Jasmine. Y esta es una paleta bien linda. O sea, la pigmentación también es muy, muy buena. A mí lo que me encanta de esta paleta son estas dos fórmulas. Son como hojuelas con glitter. Y traen pegamento ya. Están bien lindas, en verdad. Y miren, esta es la única que tengo como que más gastadita. Pero sí es una de mis paletas favoritas también. También siento que a pesar de que es bastante colorida. Con esta sí llego como que a usarla más. Pero porque tiene así tonos como más cálidos. Y la de Ariel no tiene ningún café. Entonces como que también por eso siento que no la llego a utilizar. Pero se pueden hacer maquillajes muy bonitos también. Y pues sí, esta de Jasmine está preciosa. Tiene muy bonita pigmentación. Y se las recomiendo también. Y por último, tengo esta paleta de la marca Morphe. Que es la colaboración de Jack and Hill. Que fue la primerita. Esta paleta, fíjense que... Ay no, esta paleta no me gusta casi por el empaque. Porque no se quita. Al menos yo no he encontrado algo que quitarlo. Y cuando Rosy lanzó su colección. Que vi que el empaque era blanco. Dije, no, va a estar igual que esta. Me recordó mucho esta. Y pues no. Me cayó la boca Rosy. Porque la de Rosy sí es bastante fácil de limpiar. Y esta no. Y vean como la tengo bien puerca. Esta paleta también... Ay. Esta paleta es muy muy bonita. También tiene tonos preciosísimos. Es la única paleta que tengo de esta marca. Fue un regalo. Y pues sí. También la recomiendo. Tiene muy bonitos... Este... Lo que son... Las sombras mates. También pigmentan muy bonito. Está bonita la verdad. Nada más que sí. Lo que no me gusta para nada es el empaque. Porque no la puedo limpiar. No sé. Díganme en los comentarios si ustedes saben de algo con que la puedo limpiar. Porque la limpio con toallitas desmaquillantes. Y no se quita. Entonces... Es lo malo. Estas sombras de acá son como tornasol. Y están bien padre. Las sombras tornasol me encantan. Son como que de mis fórmulas favoritas. Y pues esta es la última paleta. Y pues son todos los cajones. Y bueno vamos a pasar a la parte de acá arriba. Que aquí es donde tengo mis brochas. Aquí es donde las coloqué. Que yo compré estos en la horrera. Iba por un vasito así de estos. Pero no había. Entonces era en época de Halloween. Del día de muertos. Y me gustaron. Son unas tazas. Vean. Pero yo las utilizo como para portabrochas. Y pues aquí las tengo. Aquí tengo algunas que ya están pues sucias. Pero sí las llego a limpiar pues seguido. Sí las lavo. Y sí las tengo aquí porque pues no caben en otro lado. Y pues es lo único que tengo aquí. Bueno tengo mi pegamento que este lo tengo aquí. Porque si lo coloco en esta parte de acá. Al momento de sacar el cajón se va a tirar. Y estos pegamentos desde que los utilizo. Sí los dejo bien feos de esta parte. Entonces es porque los dejo. Se llegan a tirar. Y se llega como que a caer el pegamento. Y entonces se hace bien feo. Por eso lo tengo en esta parte. Y pues esta es toda mi colección de maquillaje. Fíjense que yo siento que no tengo tantas cosas de maquillaje. Pero pues a lo mejor para algunas personas. Sí se les va a hacer como que muchas cosas. Déjenme los volteo. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Algo que quiero aclarar. Es que este video no es con ninguna intención de presumir para nada. No. Yo solo quería mostrarles pues lo que es mi colección de maquillaje. Que he estado haciendo este tipo de videos. Durante pues ya van como dos o tres videos que les hago de esto. Creo que este es el cuarto. No recuerdo bien. Pero aquí ya lo van a estar viendo cuál es. Y pues sí para. Yo lo hago por si les gusta algo. Pues para que lo compren. Pero pues no es con ninguna intención de presumir para nada. Y también les quería pues mostrar lo que es mi vanity. Y pues compartirles esto de que ya tengo vanity. Y es algo que me emociona bastante. Y pues más porque pues lo compré yo. O sea que lo pude comprar yo. Y pues sí. Espero que les haya gustado este video. Y si es así regálenme un me gusta. Y también déjenme un comentario. Diciéndome lo que ustedes gusten. Y pues también me emociona tener ya vanity. Porque pues la iluminación ayuda bastante. Como se pueden dar cuenta. Pues es el fondo que van a estar ustedes viendo. Durante este tiempo. A lo mejor llego a cambiar en la parte de acá atrás. Pero pues eso va a ser más adelante. Y pues sí. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Comentenme lo que ustedes gusten. Y pues ya sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.